tu olor favorito olor favorito olor guau en sevilla hay una calle que en la calle tetuán bueno para el que está viendo que sea de sevilla hay una calle que es la calle tetuán pero que todo el mundo llama que la calle sierpes vale pues hay una parte que hay una esquina en la que ponen pecaitos fritos y se llama la esquina del adobo porque huele adobo que flip está riquísimo y yo creo que desde pequeño yo pasamos por esa calle y todo el sevillano va a comprender por qué porque es increíble el olor que hay que entrar hambre nada más pasando por ahí yo creo que sería el olor de ese restaurante vale y cuántas fotos en oculto tienes en el móvil hace poco fotos en oculto tendrá dos estrenado al menos la manteca hay que seleccionarla bien calma claro había dos de hecho estaba rayado porque mientras pensé digo esto lo puede cualquiera de alguna forma no tiene ni idea pero lo poco que sé yo de tal pero sí poco a poco hay una forma todavía más oculta que hay aplicaciones rollo que son una calculadora que sí que son calculadora normal pero si metes una combinación numérica se te abre un álbum de fotos oculto sí o qué yo es que ya no lo sabías no pero vamos no yo yo no quiero usar lo que quieres ocultar no no la usó esta movida necesitar una calculadora no la he usado tanto lo que pasa que de hecho me la ha descalado la necesidad de usarla en algún momento de emergencia porque antes el oculto no existía antes el oculto no existía claro del móvil por tal lado oculto porque porque estamos hablando de los iphones para el que no sabe que tiene mucha tontería vaga de decir mira que qué mono es que este detallito que me han puesto puedo decirle a la sidi oye pones esta alarma y te la pone y ya y ya está y maja a mí me encanta además la forma en la que la gente que tiene iphone se sugestiona de comprar siguiente iphone cuando tiene una puta mierda de cambio o sea a lo mejor no es que han puesto los filitos de equis material y como entonces me compensa también 1800 euros en el siguiente iphone es que para que lo valores 1800 para que lo valores que digas me va a durar un año y medio para que tengas el degradado en casa de todos los móviles que los puedas poner todos así y digas mira 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 en este solo se me rompió la pantalla en este